Con su permiso, señores Presidentes, los saludo tanto al Presidente de la Comisión de Energía como al Presidente de la Comisión de Infraestructura. Distinguidas y distinguidos compañeros, diputados, licenciado Manuel Barlet. Hoy en México debemos de garantizar un servicio eléctrico que se preste con la continuidad y calidad que nuestra nación demanda basado en la sustentabilidad. Por ello no podemos continuar destinando millones de recursos en intentar solventar las ineficiencias de una empresa que ha demostrado su incapacidad para producir energía más barata y además menos contaminante. Las metas propuestas por el Ejecutivo Federal para fortalecer la Comisión podrían ser loables. Se habla de mantenimiento, se habla de modernización. Pero desde la bancada naranja no discutimos solamente las metas, también discutimos los métodos. y nosotros no vamos a ser cómplices de lo que se pretende consolidar como el gran monopolio del Estado. Y queremos ser muy claros, estamos totalmente en contra de la corrupción y de los abusos y exigimos todo el peso de la ley. Pero no estamos de acuerdo en que el gobierno utilice argumentos falsos para intentar acrecentar su poder en contra de la sustentabilidad y del medio ambiente. Y le recuerdo, señor director, que está usted bajo protesta de decir verdad. Aprovecho este momento para expresar la disposición de la bancada naranja de participar con argumentos, con evidencia, con compromiso, con responsabilidad en la discusión del futuro del sector energético de nuestro país. Nuestra posición es y seguirá siendo defender los intereses y los derechos de los ciudadanos de gozar de un medio ambiente sano, de recibir de un servicio de energía eléctrica de calidad sin interrupciones y a precios justos. Al centro los ciudadanos y al frente las energías limpias. Desde la bancada naranja hemos construido una propuesta que se basa en tres ejes principales. Más gobierno, porque no hay un país desarrollado y competitivo en el mundo donde el Estado no sea un actor activo en la regulación de los mercados para castigar malas conductas, prevenir otras y evitar prácticas abusivas. Un gobierno que sea un árbitro fuerte, con garantías de autonomía e imparcialidad. Por eso, órganos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía no deben desaparecer. Más mercado, porque la supervisión del Estado debe de convivir con mayores oportunidades para los privados de competir y, por tanto, de ofrecer más opciones a los consumidores. Que los inversionistas hagan las inversiones y tomen los riesgos que el Estado no está dispuesto o no puede tomar y que lo puedan hacer dentro de un marco jurídico que otorgue certeza a todas y a todos. Tercero, un país más sustentable para obligar al Estado mexicano a que sus decisiones combatan el cambio climático y que sea vinculante cumplir con los tratados internacionales como el Acuerdo de París. Además, propusimos que a nivel constitucional se garantice la transición energética para las energías limpias y renovables dentro de todos los órdenes de gobierno. Porque nos preocupa que desde el gobierno federal no se estén adoptando con seriedad y responsabilidad las medidas para reducir la contaminación ambiental. Muestra de ello es que en el tercer informe se señala que se encuentra en desarrollo la central Guerrero Negro 4 que es de combustión interna, menos megawatts y más contaminación ambiental. Nos parece inverosímil que se continúen realizando inversiones en centrales que emplean como fuentes de energía el combustóleo o el diésel. La catástrofe climática está frente a nuestros ojos, compañeras y compañeros. Es momento de apostar por la sustentabilidad porque aún estamos a tiempo de tener un sistema energético sostenible y eficiente. Demostrémosle a México que estamos dispuestos a darles a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes un futuro en donde valga la pena vivir. Hoy los resultados de la Comisión Federal de Electricidad dejan mucho que desear y desde la bancada naranja lo decimos claramente. El proyecto de reforma en materia energética y eléctrica como lo mandó el Ejecutivo Federal, nosotros no lo vamos a acompañar. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.